Investigadores de la Universitat Politécnica de València, pertenecientes al Instituto de Ingeniería Energética, han diseñado una innovadora bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria. Destaca por su eficiencia y fácil instalación en los hogares. Esta bomba de calor tiene como objeto principal el hacer uso del calor residual que en una vivienda podemos estar perdiendo a través de lo que son las aguas grises, las aguas que cuando abrimos una fuente para lavar un plato, todo lo que sea se va por el desagüe, el agua que perdemos caliente por la ducha, que tiene un contenido energético aún bastante elevado, en vez de tirarla directamente al alcantarillado, la almacenaríamos en un tanque y utilizaríamos el calor residual que le queda a ese agua para hacer funcionar, extraer ese calor residual con la bomba de calor que hemos diseñado y producir agua caliente sanitaria a 60 grados para el uso doméstico. Además, esta bomba permitiría también reducir el gasto en la factura de la luz, así como las emisiones de CO2 respecto a las calderas de gas convencionales. Para una casa de tres personas, más o menos serían unos 800 euros anuales frente a una caldera de gas. Producir el agua caliente sanitaria con una caldera de gas o con la bomba de calor podríamos ahorrar unos 800 euros anuales. Y eso además, en términos de CO2, nos permitiría ahorrar por familia unos 860 gramos anualmente. La innovación principal de esta bomba es la capacidad de producir agua caliente con eficiencias muy altas. Para ello, los investigadores modificaron el ciclo del refrigerante que permite trabajar con un cierto grado de subenfriamiento óptimo. Existen bombas de calor actualmente ya en el mercado, pero o bien son muy caras o bien el sistema que utilizan tiene una eficiencia bastante baja. Este sistema lo que ha hecho es combinar las ventajas que tendrían las bombas de un precio más alto del mercado con las características de funcionamiento de las bombas, por decirlo de alguna manera, más baratas del mercado para conseguir una bomba de alta eficiencia con un coste relativamente reducido. La bomba podría aplicarse también en hoteles, hospitales o supermercados, así como en el sector industrial. En la industria tiene multitud de aplicaciones, por ejemplo, recuperando el calor de bucles de condensación que hoy en día o se agastan torres de refrigeración o se pierde directamente. El equipo desarrollado por los investigadores de la Universitat Politècnica de València recibió el premio a la innovación en la Conferencia Internacional sobre Tecnologías Energéticas Sostenibles celebrada a finales del pasado mes de julio en Bolonia. Gracias por ver el video.